Bueno, ya estamos de vuelta con la materia de matemáticas. En su cuadernito van a colocar la fecha, viernes 2 de julio del 2021, y me van a poner el valor, que se llama Paz. Bueno, aquí hay otras figuras, yo les puse aquí otras figuras, que es el pentágono, la estrella, el corazón y la media luna. El pentágono es este, el que hacemos, que parece como casita. Hacemos el techo, bajamos, pero hacia adentro un poquito, y luego así. Uno nota un teagudo, ¿verdad? Así. Ese es el pentágono, que es este. Luego tenemos otra figura, que es la estrella. Una estrella, que tenemos esa figura, y después tenemos la figura también de corazón y la de media luna. Esas son las figuras. Hay que acordarnos de ellas. Bueno, ahora vamos a hablar de los cuerpos geométricos, que son el cubo. Acuérdense que el cubo, el cubito es como el cuadrado, pero el cuadrado es plano, y el cubo no, el cubo lo hacemos así. Vamos a dibujar el cuadrado así, y bajamos, aquí así, 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 y aquí es jugo, y aquí es híbrido. A ver, ahí ya me salió. Déjenme ver. Ah, ya, es así. ¿Está bien? Está bien, está bien, está bien. Está bien. Hay que aprender a dibujar. Ese es el cubo. Tiene seis lados. El cubo tiene seis lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y el de arriba y abajo. Ese es el de arriba y el de abajo, seis. Bueno, el cubo tiene seis caras. Luego tengo el cilindro, que es su cuerpo redondo. El cilindro. Hacemos un circulito, y bajamos, y ejécemos otro círculo. Y sus dos bases son planas, bien, son redondas. Ese es el cilindro. Y el cono, acuérdense que yo les platicaba del triángulo, bueno, el cono, que es así, y aquí le ponemos un circulito. Y aquí nos dice que su cuerpo es redondo, pero termina con una punta aquí. ¿Sí? Entonces, ese es el cono. El cono de las nieves. Ahí tenemos la forma de un cono. O de un vasito para tomar agua, de papel, también tiene la forma de un cono. Y la esfera. La esfera, pues, es redondita, pero sabemos que la podemos tocar. Una pelota. Una pelota es redonda, es una esfera, la esfera de Navidad, de los arbolitos. Entonces, aquí tenemos estos cuerpos geométricos, que son el cubo, seis caras, acuérdense, el cilindro, que su cuerpo es redondo y tiene dos bases planas. El cono, pues, su cuerpo también es redondo, pero termina en una puntita. Y su base también es plana. Y la esfera, que en su cuerpo es redondo. En la esfera, acuérdense que es como el círculo. ¿Sí? El círculo, nada más que el círculo es una, es una plana y la esfera, y de la forma así. Y el codo, pues, es el triángulo, nada más que también lo podemos tocar. Y el cilindro viene siendo como el rectángulo, más o menos así. Y el cubo viene siendo como el cuadrado. Esas son las que vimos anteriormente y ahora ya estamos hablando de lo que son los cuerpos geométricos. No se les olviden. Cuerpos geométricos, cubos, cilindro, cono y esfera. Y otras figuras, otras figuras, están el pentágono, estrella, corazón y media luna. ¿Ok? Esas me las dibujan, por favor, mis amores, en su cuadernito. Esto es uno, nada más así como está. Así. Así. Así me las ponen en su cuadernito. ¿Ok? Bueno. Ahorita yo regreso con ¡Gracias! 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 ¡Gracias!